¿Te has encontrado alguna vez en un conflicto que no sabías cómo resolver? ¿Con la pareja, en el trabajo, los amigos o la familia? Si es así, entonces quédate conmigo. Al grano, como decía el dermatólogo, la primera estrategia. Yo la llamo convencer apelando a los argumentos. Sí, señor. Se trata de una estrategia que trata de seducir el aspecto racional, ¿vale? La necesidad de argumentos y de datos que algunas personas tienen, que es la puerta hacia la resolución de los conflictos con ellas. Pero, ojo, no todas las personas tienen esa necesidad. No toda la persona, no para todas las personas, la puerta de entrada para resolver un conflicto son los argumentos. Te lo explicaré mejor, lo entenderás mejor con la segunda estrategia, ¿vale? Pero, ¿qué significa esto de apelar a los argumentos, no? Se trata de construir una solución suficientemente racional y lógica y bien construida con argumentos y datos para que la persona se sienta satisfecha de que nosotros dominamos la situación, ¿bien? No debemos de dejar duda en la otra persona acerca de nuestro dominio, de los datos y de la situación. Y, ojo, importante, se trata de no dejar lugar a duda en nuestro interlocutor. Y hablo muy bien, no dejar lugar a dudas, que es muy diferente y no hay que confundirlos con no dejar lugar a contraargumentación, ¿vale? Una cosa es tratar de que la otra parte no tenga dudas y otra cosa es avasallarle de argumentos para no permitirle réplicas. Todo lo contrario, debemos de saber permitirle réplicas a la otra parte, pero tenemos que tener argumentos sólidos. Y cuidado, porque aquí muchas personas cometen el error de confundir el no dejar lugar a duda con el no dejar lugar a contraargumentos. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen algo que lleva precisamente al efecto contrario, ¿vale? Al no resolver el conflicto, sino a incrementarlo. Soltar todos los argumentos de golpe, que claro, eso lo hacen con la intención de no dejarle lugar a duda, pero hay que, si sueltas todos los argumentos de golpe, no le dejas lugar a contraargumentos, ¿bien? Y hay que tener mucho cuidado, la otra parte se tiene que sentir libre de poder contestar, ¿bien? Si no le dejamos argumentos, entonces, al sentirse encorsetada, tratará de salir por donde puede. Entonces, sus comportamientos serán más imprevisibles. Se saltarán los argumentos porque ya no tiene argumentos, y si quiere, digamos, salirse con la suya y no está de acuerdo con tus argumentos, tratará de hacerlo apelando a otra cosa que no son los argumentos, sino a la descalificación. Tratará de descalificarte a nivel personal, tratando de abogar a la parte emocional, que ya no es la racionalidad. Y tú, si no estás preparado o preparada para ello, acabarás claudicando, acabarás muy mal parado. Es muy posible que un tipo de respuesta o reacciones así te saque del control de la situación, ¿vale? Haga que el conflicto salga de tus posibilidades de controlarlo, de la posibilidad de controlarlo de los dos, porque va a inclinarse en el plano personal. Siempre hay que dosificar los argumentos, por tanto, importante, dosifica los argumentos. No los sueltes todos de golpe, sino da un argumento, ten una lista de argumentos preparados, da uno y espera la réplica, da otro y espera la réplica, das otro y espera la réplica. Muchas personas no lo hacen eso porque, yo creo, por lo que yo he visto en las consultas personales, tienen miedo, ¿eh? Tienen miedo a dejar fisuras o tienen miedo a la réplica de la otra parte y no saber por dónde puede salir la réplica de la otra parte. Por eso hay que preparar muy bien y tener muchos argumentos y poderlos gestionar, saber gestionarlos según las respuestas. Pero cuidado, si cometes el error de soltar todos los argumentos de golpe, quemarás todos los cartuchos primero y no tendrás opción a réplica y además acorralarás a la otra parte tanto que, si no está de acuerdo contigo, querrá salirse con la suya por la vía personal y no por la vía de los argumentos. La tienes toda que perder si cometes ese error. Muy importante para esta estrategia es lo que yo llamo saber templar el toro, ¿vale? Pues dar capotazos uno tras otro, uno tras otro, ¿no? Capotazos o muletazos, ¿no? En términos taurinos. Bajo esta estrategia la conversación o el conflicto o la disputa la puedes visualizar, incluso si no te gustan los toros, como un partido de tenis, ¿vale? Donde tú eres el jugador que juega desde el fondo del campo, ¿vale? Y vas, digamos, contraargumentando, va dando argumentos y contraargumentando una y otra vez. Lo importante es volver a lanzar la pelota en el campo del otro y tarde o temprano vencerás por resistencia, por pura resistencia, porque tú tienes más argumentos que la otra parte. La otra parte reconocerá entonces que, bueno, la tienes vencida, ¿no? O deberá de darte, entre comillas, la razón y el conflicto se resolverá. Pero, ojo, ojo, muchas veces no sucede esto, ¿vale? Jugamos con demasiada vehemencia, forzamos demasiado las cosas y la otra parte se sale a través de respuestas inesperadas, ¿no? Si eso te está sucediendo, ese es el mejor indicador que te está diciendo que estás dosificando mal los argumentos o que a lo mejor tus argumentos no lo estás aplicando bien o lo estás, digamos, lo estás gestionando de una manera ineficaz, ¿bien? Pero para eso no te preocupes. Si lo tuyo es que los conflictos suelen salirse más por la parte personal, emocional, tu otra parte, ¿no? La parte que está en disputa contigo suele salirse con algo imprevisto, no te preocupes porque para eso tengo la segunda estrategia que te va a ayudar, está precisamente diseñada para atender ese tipo de problemas. Así que lo vamos a resolver, si no es con la primera estrategia, con la segunda. Pero también puede ser que esta estrategia a ti te parezca obvia, pues obvio, esto es lo que hago yo siempre, toda la vez, a lo mejor estás pensando eso, ¿no? Toda la vez que tengo un conflicto y doy argumento, 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 pero aún así la cosa se sale de madre, ¿no? Bien, si te pasa eso, entonces, bueno, este también es un indicador de que tal vez lo que estás haciendo es aplicar esta estrategia a tipología de conflictos que no requieren esta estrategia, sino que requieren la otra estrategia, la segunda. En todo caso, como, digamos, estos dos últimos temas no llevan a la segunda estrategia, ¿qué vamos a hacer? A ver, hablamos de ella, ¿no? Por cierto, por cierto, ¿te está gustando lo que estás escuchando? ¿Te está gustando este vídeo? Bien, si es así, dale a like, pulgar arriba, que ayuda el posicionamiento y permite que este vídeo pueda llegar a más personas y a mí también, me permite crecer más en YouTube y disponer de más recursos para hacer vídeos cada vez mejores y atender cada vez mejor tus inquietudes y tus intereses. Y además, si conoces a alguien que tiene problemas con conflictos le gustaría mejorar su manera de comunicarse con otras personas este canal es ideal. Pásale, ¿eh? Pásale este vídeo, pásale el contacto de este canal que se suscriba. Y si no estás suscrito tú tampoco, o suscrita, suscríbete, suscríbete porque van a salir más vídeos.